Esta señora y este señor, este caballero y esta dama son muy pero muy queridos. Ahí en la zona de Jallalía los conoce todo el mundo y los quieren muchísimo. Y aquí tenemos un mensaje para ambos. Saludos a todos, somos la familia Fraga y estamos en estos momentos disfrutando de un excelente show que acostumbra dar nuestro hermano y amigo Pedro Pablo. Este pequeño video que estamos haciendo es para felicitar a nuestra hermana Cari, como le decimos cariñosamente, y a su esposo Catalá que están cumpliendo aniversario de hoy. Bueno, les deseamos que cumplan muchos años más y que la bendición de Jehová esté sobre ustedes. ¡Felicidades! Si volviera a nacer y estaría contigo, si volviera a nacer tú en mi mundo, yo al tuyo. Si volviera a nacer, caería en tus brazos, te amaría de nuevo, sin temor al fracaso. Si volviera a nacer, qué felicio sería, pero estando a tu lado, para toda la vida. Si volviera a nacer, caería en tus brazos, te amaría de nuevo, sin temor al fracaso. Es tanta la fragancia que hay en mí, llenaste mi existencia con tu aroma, no importa lo que me pueda pasar. Que si volviera a nacer, que si volviera a nacer, yo estaría contigo. Ya ves, no te puedo olvidar, he tenido la fortuna de aprender a amar así. Y aunque somos muy felices, el final debe llegar, pero consientes que hay otra, para empezarnos a amar. Es tanta la fragancia que hay en mí, llenaste mi existencia con tu aroma, no importa lo que me pueda pasar. Que si volviera a nacer, yo estaría contigo. Ya ves, no te puedo olvidar, ya ves, no te puedo olvidar, he tenido la fortuna de aprender a amarte así. Y aunque somos muy felices, el final debe llegar, pero consientes que hay otra, para empezarnos a amar. Es tanta la fragancia que hay en mí, llenaste mi existencia con tu aroma, no importa lo que me pueda pasar. Que si volviera a nacer, yo estaría contigo. Felicidades, cari, felicidades, catalá, queridos hermanos, muchas felicitaciones de todo corazón. Les deseamos que tengan una eternidad juntos. Y gracias por ser nuestros amigos, amigos de tantos amigos, ahí en la zona de Miami, y fuera de Miami también. Tanta gente que los quiere. Así que les deseamos lo mejor del mundo a ambos. Se les quiere muchísimo. Quiero decirles que muchas personas me escribieron para que les saludara. Obviamente, entre ellos está Mari, Mari Carmen, Mari Carmen González, que por cierto, hace poco me confundí con el apellido Mari Carmen González por un anuncio que puso Victoria. Y confundí a Mari Carmen González con otra Mari Carmen González. Así que de parte de Mari Carmen González y otras hermanas y hermanos, muchas felicitaciones, como el de Fraga, como el de Alina, que lo dijeron a través de un video. Así que felicidades para ambos. Se les quiere mucho. Se les quiere muchísimo. Andrés Fraga, feliz aniversario. Un abrazo, Sandrita. Hola, Susana. Rosy, aplausos. Feliz aniversario, dice Rosy. Los queremos, Cari, dice Andrés. Cleonice, lindo, parabéns a los que estáos haciendo aniversario de casamento. Cleonice, ahorita aprendo a hablar portugués. Ahorita aprendo a hablar portugués. Cari, el mejor aniversario de mi vida. Oye, para eso, Cari, qué lindo escuchar eso. Eso para que ustedes vean que siempre, dentro de diferentes situaciones, podemos sacar cosas buenas. Así que me place mucho escuchar eso de parte tuyo, Cari, ya que eres una persona tremendamente cariñosa, a la cual queremos muchísimo, tanto a ti como a tu esposo, que es un excelente ser humano. Estaba viendo las fotos de ustedes desde cuando jovencito y no han perdido la dulzura, el cariño que tenían en las fotos de esa imagen tierna que tienen ambos. Así que se les quiere mucho. Que vos me los bendiga a los dos.